En el vídeo de hoy le vamos a estar cambiando el Jeep el aceite y el filtro de aceite Como muchos sabéis le hice el cambio de junta culata y nunca le cambié el aceite ni el filtro El coche tiene ya creo que unos 172.000 km No sé quién fue el último que le hizo el cambio de aceite Así que en el vídeo de hoy voy a ser yo el que le va a estar haciendo el cambio de aceite y filtro Vamos Bueno a ver, voy a sacar la aguja del nivel de aceite para que veáis como está actualmente el nivel Vale, lo veis, ahí pone Add y Save Y el nivel de aceite está más o menos por aquí O sea que el coche está prácticamente seco, necesita aceite urgentemente Bueno a ver, les comento, es importante que cuando le vayáis a hacer el cambio de aceite el coche esté en una posición plana Porque si el coche está inclinado, cuando le echéis el aceite la medición va a ser errónea Y segundo, el motor tiene que estar caliente Pues bueno, una vez que tenemos ya el motor caliente, vale, más o menos Vale, yo lo que voy a hacer ahora es quitarle el tapón de aceite Vale, fuera Mirad, mirad, mirad Sale hasta humillo, me mola, a ver si se ve Como capaz que no se ve, pero sale humillo Y también voy a sacar la varilla del nivel de aceite Así el aceite cae más rápido, vale Y bueno, ahora lo que tocaría es con la caja de herramientas, vale, sacar el tornillo del cárter Que el tornillo del cárter está en este caso Ahí Vale, a ver Uy, es que estoy aquí agachado debajo del coche y el escape encima está calientito Buah, chaval Buah, chaval Negro, negrecito El nivel del aceite, vale, en plan, el motor ya no tiene aceite Ya no tiene aceite, ha caído todo lo que tenía que caer Está ahí en el recipiente Como podéis ver, este es el tornillo que tenía Que... el del cárter Venía con una junta, vale, de goma Venía con esto, que es un sellador de juntas Entonces es lo que le voy a echar alrededor del tornillo Para volver a meter ahora en el cárter Entonces, lo que voy a hacer ahora es sacar el filtro de aceite Tiene aceite, vale Tened cuidado cuando lo vayáis a sacar Me voy a poner un guante Hay que tener cuidado de no quemaros y cosas así Hay que sacarlo con cuidado Ya está aflojado, vale Así que ahora vais a ver Está girando A ver si se ve Espero que no se me caiga Esperad, voy a echar el recipiente un poco más por aquí Para que no gotee aceite al suelo Llego, 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 llego Vale Sí, una cosa de lo que sí Creo que ahí está Vale, pues aquí está Aquí lo tengo Este es el filtro de aceite Que tiene aceite dentro, vale No sé si se puede ver Pero todo lo que tiene ahí dentro es aceite Así que lo que vaya Lo que toca hacer con este filtro ahora es Echarle un poquillo de aceite todo alrededor Vale, alrededor de la junta Y volverlo a apretar con la mano Yo este filtro, vale Lo he sacado con el cinturón Porque la herramienta no sé dónde la tengo La de extractor de filtros Tengo entonces He utilizado un cinturón Un cinturón O una cadena de bicicleta O lo que tengáis, vale Lo ponéis alrededor Y aflojáis Y así es como a mí Me ha dado resultado Bueno, a ver No sé si se puede ver Ya está metido, vale Ahora simplemente hay que girarlo Hasta todo lo que se pueda Y ahí Y luego se le da un poquito más de fuerza con la mano Y ya está Esto no lleva par de apriete Esto todo lo que se pueda con la mano Y ya está Como podéis ver ya le he echado la pasta Y ahora lo que voy a hacer Pues bueno Será ponerlo al cárter Hay tornillos que están imantados, vale El desgaste que se genera en el motor Esas partículas Vayan directamente al imán que tiene el tornillo Y luego cuando sacas el tornillo Pues te puedes hacer una idea, ¿no? Del desgaste que ha sufrido El motor Y cosas así Bueno, una vez que he terminado ya de apretar el tornillo Con la mano Y haberle dado un poquito más con la carraca Para que quede bien apretado el tornillo, ¿vale? Con el sobrante de sellador de junta Lo he esparcido alrededor del tornillo Así ya me puedo quedar tranquilo Entonces, una vez que ya tenemos puesto El tornillo del cárter bien puesto Y asegurado de que no va a perder, ¿vale? Y el filtro aceite bien apretado Todo lo que se ha podido con la mano Ahora lo que toca es coger La garrafa de aceite nueva ¿Vale? Y echársela Bueno, gente Yo, a falta de embudo Tengo esto, ¿vale? Es lo que se utiliza normalmente para la gasolina Me va a salvar el culo hoy Así un minuto, ¿vale? Que le demos al motor tiempo A que se lubrique todos los componentes Y que se llene el filtro de aceite Vale, ahora con el motor apagado Vamos a esperar un poco A que el aceite baje al cárter otra vez Y volver a revisar Vamos a poner este trapito Sacamos el medidor de aceite La vallilla Y ya Y ha bajado bastante, de hecho ¿Vale? Estaba por aquí Y ahora está por aquí Así que ahora lo que toca es Volverle a echarle un poquito más de aceite Y se ha quedado perfecto Así que ya está Un primer camión Bueno, gente Ya sabéis cómo se hace Un cambio de aceite, ¿vale? Ese vídeo ya lo he hecho también con el Toyoteam Y ahora tocaba hacerlo con el Jeep Y ya está hecho Ha quedado todo bien No pierde aceite, nada El suelo está todo bien Nada pierde aceite Como podéis ver El único aceite que ha perdido Es ahí En el cartón este Pero era del viejo Y bueno, es bastante obvio, ¿no? Pero el aceite viejo utilizado Hay que volverlo a guardar En un lugar En un recipiente Yo he utilizado el mismo Donde venía el aceite nuevo, ¿vale? En la garrafa nueva Y he echado todo el aceite viejo aquí Y esto lo tengo que llevar A un punto limpio A un taller O lo que sea, ¿vale? Así que ya está El aceite viejo Se guarda Y se lleva a un punto limpio O a un taller Que se encarguen ellos Así que ya está Y ya está Y ya está